Bienvenidos una vez más a las entrevistas desde el Atelier. En esta oportunidad tenemos a mi amigo Santiago Pérez Rocha León. Bienvenido Santiago a este ciclo de entrevistas. Con vos queríamos charlar sobre el rol del supervisor de post, sobre todo en función del trabajo con plataformas. Este rol tan novedoso es cada vez más necesario para organizar la cantidad de requerimientos técnicos que tienen las producciones modernas. También tener un feedback creativo con un interlocutor único. Y bueno, para empezar esta entrevista te quería agradecer por tu tiempo y en segundo término preguntarte cómo entraste vos al mundo del cine. Hola Edi, muchas gracias por la invitación y qué gusto platicar aquí contigo. Bueno, yo empecé en el cine, creo que en algo que no tenía nada que ver con post. Originalmente leía guiones para una productora en México. Mi trabajo era leer alrededor de 10 guiones a la semana para hacer pequeños resúmenes, de lo cual ya si mi resumen era, bueno, en base a ese resumen que era muy basado en un cuestionario, ella veía si valía la pena que ella leyera el guión. Entonces ese era como el flujo. Fue muy, fue una gran escuela para aprendizaje e iniciación en el medio. Yo estudié ciencias de la comunicación, siempre había tenido ganas de entrar al cine, pero creo que nunca había pensado, perdona, tengo a mi hijo cantando atrás muy alegremente. Todos estamos trabajando en nuestros hogares, por suerte desde el atelier, pero en general es la vida. Exacto. Pero bueno, fue una gran escuela inicial. Acabé de ahí moviéndome a primero como asistente personal de director y después de eso me fui metiendo más al mundo de la edición, justamente por acompañar a los directores en ese paso, en ese pasar y descubrí que en editorial era donde más me sentía cómodo. Y como sí tenía algo de formación al respecto, cuando estudié la carrera también llevé mucho de edición, aunque nunca pensé que iba a volverse mi pasión o en lo que yo me enfocara. Yo creía que mi lugar estaba en el set, después de haber estado varias veces en el set, descubrí que no, que no es mi lugar y definitivamente no lo extraño. Creo que es un tipo de persona muy específica. Sí, hay que ser animal de set, digamos. Yo no soy animal de set, aunque supervisando efectos visuales no me caracterizo por eso. Exacto. Yo soy el típico que siempre cuando va a un set soy el que se para en el peor lugar y está estorbando a todo el mundo. Entonces descubrí que no, no pertenezco a ella en lo más mínimo. Pero bueno, descubrí que donde sí quedaba muy bien fue en edición. Empecé como asistente de edición, después pasé a ser editor. Y como editor descubrí que en la industria, específicamente hablando de la mexicana, en la industria cinematográfica mexicana, siempre había un vacío en los procesos de post. Y ese vacío específicamente era que no existía alguien que una vez que se terminara de editar la película siguiera llevando el balón hasta su proceso finalizado de realmente entregarlo y inclusive después para la distribución, el qué cosas se tenían que entregar. Y específicamente cuando yo empecé, pues todavía filmábamos en 35. Entonces lo que significaba hacer, pensar en entregables para la distribución cinematográfica, que era hacer tu intermedia, tener tu positividad o tener tus copias y estar haciendo las copias para distribución en cines. Y después de eso, pues volver a hacer una digitalización para empezar a entregar a televisoras, hacer los horribles pan and scan para las aerolíneas. Todo ese tipo de pesadillas que nadie te decía que lo tenías que hacer y parecía que no le pertenecía a nadie. Porque siempre los productores solían enojarse mucho porque decían, a mí nadie me dijo que tenía que hacer esto y ya no hay dinero. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tareas huérfanas, ¿no? Que no tenían ningún responsable. Exactamente, exactamente. Y eso se volvían oportunidades perdidas. Entonces, de nuevo, como yo me llevaba mucho, seguía trabajando con esta productora con la que había empezado muy de cerca, o sea, seguía trabajando mucho en sus proyectos. Entonces, ella también se volvió una gran aliada en el sentido de que platicábamos muchas veces de cómo podemos hacer que en las siguientes películas no suframos esto, que no nos caiga de sorpresa, que no nos empiece, que no nos falte el presupuesto, que después no sepamos dónde solucionarlo. Porque son muchos problemas que si tú sabes desde antes todo lo que vas a tener que entregar y todo lo que vas a tener que hacer, pues puedes planear mejor tu filmación y a veces no gastar en cosas que no valen la pena. O invertir donde va a valer más la pena. Si la película va a vivir más en DVD, pues bueno, capaz si la corrección de color en ese tiempo, por ejemplo, hacerle una pasada para corrección de color en DVD, porque también muchas veces nada más agarran y la aventaban así. Y entonces todo el mundo decía, ¿por qué las películas mexicanas se escuchan tan mal y se ven tan mal en los DVDs? Y era por eso, porque agarraban y las aventaban. Entonces nadie revisaba qué mezcla llegaba al DVD, nadie revisaba cómo se hacía esa transformación. Disculpame, yo te quería interrumpir un segundo. Estamos hablando de una época donde todavía trabajábamos display referred. Entonces el hecho de hacer un multidelivery era más complejo, porque vos tenías que masterizar para una ventana de distribución determinada. Podías elegir que la ventana principal, como bien dijiste, sea la pantalla de cine, o tal vez la película tenga más vida en un circuito de videoclubes, en una época donde existía el VHS o el DVD. Y yo recuerdo de tener que hasta indignarme, porque había hecho una masterización que se veía en DVD horrible, y tener que aprender a hacer la codificación y entregarle al que hace el multicopiado una masterización hecha por mí mismo y aprender a hacer autoring, porque si no se deterioraba muchísimo la imagen. Y todo el equipo de filmación, todos trabajamos para que al final se vea horrible en la copia, ¿no? No, esa era una frustración. Y bueno, era el chiste del NTCC, por eso era Never Twice the Same Color. Vamos, era imposible y siempre había tantos pasos que hacer y había tantas cosas que realizar que no había nadie encargado de eso. Entonces todos eran profesionales y eso también era de las cosas que yo discutía, porque decía, es que si todos son profesionales y a todos les pagaste por hacer su trabajo, ¿por qué no salen bien las cosas? O sea, deberían salir bien las cosas. No es cierto. Si no se comunican entre ellos y no hay alguien que les esté diciendo la expectativa del anterior, del que pasó el balón, no es que no sean profesionales, es que hay tantas variantes que una mala decisión o una decisión que se creyó buena, porque también eso es lo que quiero insistir, todo mundo creía que estaba tomando la decisión correcta, no era por una falta de profesionalismo o de querer, era simplemente porque no existía esa posición. Y sí existían los postproductores, pero los postproductores solamente atendían a los proyectos muy grandes, con muy buen presupuesto, y había pocos. De hecho, yo conocía casi casi, creo que al, si no es que al único, y cuando, y normalmente la naturaleza era que el postproductor se convirtiera en dueño de un laboratorio y entonces dejaba de revisar todo el proyecto todo el tiempo y de nuevo los proyectos se quedaban huérfanos. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto un empresario. Entonces, cuando yo estaba viviendo, yo estaba viviendo esa etapa del cine, llegó al cine digital y se redujeron los problemas. Yo fui de los más fans en el momento que entró el cine digital porque para mí me redujo una cantidad de variantes impresionante y había más control. Entonces, quería decir que ya podía genuinamente yo tomar ese apuesto y decir, ok, vamos a intentarlo. Y así me fui convirtiendo en un postproductor. Esa es la realidad. Yo, por mí, me hubiera quedado de editor si me hubieran dado la opción. Me fascinaba, lo disfrutaba muchísimo, pero con mis otros amigos editores me daba cuenta que, en efecto, no tenían a esa persona en sus proyectos. Les empezaba yo a ayudar, me empezaron a llamar. Entonces, me empezaron a llamar más para que les ayudara en esa etapa de sus proyectos, les llevara el proyecto en ese momento que para editar. Claro, o sea, tengo una pregunta porque postproducción así a secas es un rol que en la Argentina no lo tenemos catalogado. Existe el coordinador de postproducción, pero vos estás hablando como una especie de gerencia, ¿no? de producción de la post. Correcto, correcto. Que tampoco existía aquí en México y a la fecha hay muchos que pelean ese título un poco. Tiene mucho que ver con usos de lenguaje y me he dado cuenta que internacionalmente también el puesto, o sea, definir a un postproductor per se normalmente es para proyectos muy grandes. Estamos hablando de, inclusive, en Estados Unidos no todos sus proyectos tienen un postproductor. Coordinador, sí. Supervisor, sí. Pero postproductor es raro que tenga. ¿Vos harías una diferencia entre la supervisión de post y el postproductor? ¿Qué vendría a ser la idea? Yo creo que la principal es el diseño y el ownership de el flujo y el presupuesto. Que cuando es un postproductor maneja al 100% ese presupuesto. Es alguien que lo decidió, que lo definió, que definió cuáles eran los rubros que iban a ver y qué necesitaba, qué se necesitaba y definió qué cantidad iba a necesitar. Inclusive tiene sus colchones, tiene sus... Tiene sus... Es un cargo ejecutivo, digamos. Es un cargo más ejecutivo, correcto. Y esa persona sería la que estaría encargada normalmente de decir quiero a esta persona como supervisor, quiero a esta persona como coordinador y estos son los que van a terminar siendo mi equipo editorial. En efecto, es más ejecutivo porque tiene que convencer. también para mí la diferencia principal entre un supervisor y un postproductor es que un postproductor, por ejemplo, te consigue a los editores. Es alguien que va a convencer si tú quieres a un top talent que no lo tenías ni siquiera posible para tu proyecto, es alguien que lo va a convencer. Es el que se va a sentar a negociar y negociar tiempos, negociar presupuesto, negociar todo eso. Es un postproductor ejecutivo, digamos. Correcto. Ok. Correcto. Que, de nuevo, no todo proyecto lo necesita, entonces tampoco, no todo proyecto necesita que esos aspectos ya tan globales se absorban. Creo que a mí la manera en la que me gusta ver la postproducción en cada proyecto es que hay que analizar la expectativa final, el tamaño y si esas cosas son necesarias. Hay veces que sí, hay veces que estás haciendo un proyecto por primera vez en un país con artistas que no habías trabajado antes y el proyecto es muy ambicioso, trae actores de otros países, trae... Creo que actualmente te toca a vos, digamos, trabajar con producción internacional. Exactamente. Que eso es lo que me ha tocado más y por eso cada vez le ponemos un poco más de énfasis a ese puesto porque sí lo vemos necesario específicamente cuando tenemos proyectos así de grandes y cuando cruzan mucho fronteras. Este... creo que una de las situaciones más típicas en las que me encuentro es llega un director que se le está dando la oportunidad de hacer un proyecto grande por primera vez y obviamente quiere traer consigo a las personas con las que él se desarrolló. Entonces puede traer un fotógrafo que capaz no tiene todo el currículum o un editor que no tiene todo el currículum necesario y no quieres limitarlo, todo lo contrario, quieres nutrir esa situación y para nutrirla entonces necesitas esta figura de alguien que pueda desde un punto de vista global y frío ayudarle a ayudarle a controlar esas cosas. Dices ok, quieres a tu editor que posiblemente no ha hecho series antes pero ha hecho películas entonces ayúdame me siento yo como postproductor con el editor a construirle un equipo que le dé ese apoyo y ese soporte que le podría llegar a hacer falta por el tamaño del proyecto pero no lo saco del proyecto al editor entonces pero de nuevo y regresando cuando no necesitarías ese postproductor si es una producción que ya ha hecho series antes el director ya ha hecho muchas series ya trae a un editor que en sí mismo ya tiene un equipo editorial enorme entonces te diría solo necesitas un supervisor no necesitas a alguien que construya todo de cero tal cual buenísimo y qué opinas digamos cuando ahora mismo muchos hemos aprendido un montón de cosas de las plataformas porque las plataformas tienen un protocolo de trabajo que para Sudamérica no es tan ortodoxo trabajar así y tenemos que aprender primero qué es lo que dice el TED-Spec los requerimientos técnicos de cada plataforma y nos asombramos con que tienen están muy involucrados tecnológicamente en todo el proceso y creativamente también y muchos productores sienten como una especie de intrusión frente a esa avalancha impresionante de requerimientos técnicos que a veces no comprenden porque son cosas muy avanzadas para algunos productores que por primera vez ven que hay que trabajar con determinados sistemas de administración color determinados protocolos de seguridad para el material que se produce y también protocolos de comunicación donde la seguridad y la privacidad en la comunicación es tan o igual de importante que la seguridad del material de cámara de cómo se conserva de cómo se hacen copias de seguridad y de cómo rápidamente también con la plataforma hay que dar reportes constantes malinterpretando el rol de la de la plataforma porque piensan que bueno es como un estudio de cine el Instituto de Cine Argentino no se inmiscuía tan profundamente en la coproducción que ofrecían en este caso las plataformas están produciendo originales y claro tienen una involucración diferente en todo proyecto entonces lo que sucede es que claro tienen que aprender tanto los productores como los post productores los fotógrafos también a tener un feedback técnico muy alto y todo eso empieza a generar ciertas fricciones al principio hasta que empiezan a comprender que todos esos requerimientos son en beneficio del producto final no sé qué situaciones te han sucedido a vos trabajando digamos o entendiendo cómo se hacen este tipo de producciones pues mira creo que además lo defines muy bien uno de los grandes problemas es que creo que todos entran a estas a estas producciones creyendo que ya todo está definido y que hay un manual que seguir y se sigue el manual y ya se acabó entonces si me das el manual yo lo hago voy y entonces te entrego no me molestes te entrego el programa y ahí estamos me pagas y todos felices el problema es que no es así el problema es que es un nuevo formato de negocio y es un nuevo formato de creación que sigue en desarrollo y entonces cuando normalmente estas plataformas se acercan a una producción están buscando desarrollar junto con el productor y los creativos eso si hay un archivo específico que se va a entregar al final un IMF un ProRes un delivery final eso está clarísimo cómo le queremos sacar ventaja a esas tecnologías pensando en HDR pensando en Dolby Atmos pensando en el 4K que si capturaste ahora con una cámara 8K o 12K si le quieres volver loco cómo le sacas provecho a eso eso es lo que es algo no definido y cada proyecto va a ser diferente entonces cuando nos involucramos mucho lo ven como si es un problema porque al inicio lo ven como no te estás metiendo en mi terreno cuando es al revés tenemos más recursos tenemos más visibilidad y es lo que queremos darles y es lo que queremos desarrollar entonces es una plática es una yo siempre trato de es difícil eso pero siempre trato de hacerles entender que antes que nada soy un recurso para ellos y ese es el punto para ayudar digamos exactamente exactamente estoy para ayudar cuando hago preguntas no es para decir un no no es para regresar diciendo es que no claramente no es un profesional o para cambiar a la persona del proyecto sino todo lo contrario es para ok estabas teniendo este punto ciego hagamos esto o eso que creías que era imposible que crees es muy posible podemos hacerlo no es no está fuera de nuestras posibilidades y y ese es y creo que esa es la manera de acercarse específicamente hablando de series la narrativa para series sigue siendo desarrollada fue un reboot para todos ahora que que se dio este boom de las plataformas de streaming porque no es lo mismo hacer una lo que era hacer una serie para para al aire que lo que es hacer una serie para streaming no tiene nada que ver las posibilidades de narrativa que tiene son mucho mayores son y siguen siendo exploradas ni hablar de la interactividad que todavía no se explota a fondo hay pequeños pequeños experimentos de interactividad donde vos podés elegir tu propia aventura ¿no? en un relato y que eso no está explotado a fondo pero empiezan a haber esbozos y también interactividades comerciales con lo que estás viendo ¿no? la posibilidad de meter productos o información adicional no productos sino información adicional sobre lo que estás viendo ¿no? como totalmente como que es lo que estás viendo en pantalla ¿qué estás viendo en pantalla? ¿qué actor está ahí? poder relacionar inmediatamente hay hay muchas cosas que esa es la intención yo siempre regreso a lo básico y digo ¿cuál es la intención de la narrativa? la narrativa es la cuestión más humana que puede existir a ningún otro ser vivo le interesa que le cuenten un cuento a ninguno entonces para nosotros cuando estamos adquiriendo esas narrativas se vuelve un evento social un evento social inclusive cuando lo estamos viendo solos estas nuevas plataformas abren la posibilidad de cómo se da esa interacción que si quieres interrumpirla que si quieres poner una pausa para buscar algo que te llamó la atención y te recordó en ese momento o quieres que te lo esté dando la información en ese momento en la pantalla si te aburrió un día pero el otro día cuando volviste a la serie dices no sé por qué me había aburrido ahora ya me interesó todo ese tipo de cosas no existían y no era la manera de consumir antes las narrativas y el spin-off también el spin-off a mí me impresiona mucho porque porque ahora las historias primero que pueden no terminar nunca y ser una serie que tiene años yo tengo un muy amigo colorista que que hice una entrevista hace poco que trabaja en Cuéntame una serie española que tiene que es casi de Truman Show ves la historia de la vida de una familia que ya tienen no sé cuánto 20 años de serie una cosa de locos y además el spin-off que de pronto un personaje pega y abre una nueva historia donde está dentro sigue estando en un ecosistema narrativo mucho más amplio y las historias se ramifican cosas que en general apenas en las sagas de cine se puede esbozar pero en la serie es lo más común del mundo exacto exactamente y regresando un poco al punto un poco a la cuestión de la postproducción insisto por eso para mí esa figura del postproductor en las series se vuelve todavía más importante porque de nuevo necesitas alguien que de la misma manera global que los productores los guionistas y el director y el showrunner que por eso aparece la figura también del showrunner ¿qué es el showrunner? explícale un poquito el showrunner el showrunner normalmente es la persona que tiene la batuta creativa en la tradición gringa de Estados Unidos en la tradición de Estados Unidos el showrunner es una persona que viene de haber sido guionista originalmente que sí pasa por el set que entiende muy bien el set pero realmente es alguien que está enfocado en la escritura y va a estar revisando en cada proceso va al set revisa cómo están trabajando los directores porque nuevamente en una serie tienes más de un director entonces es alguien que los va a englobar y les va a decir no, por favor no te salgas tan del formato te mantente en estos estos son los parámetros que queremos para la serie y después en editorial también va a estar con los editores es la persona que se sentaría con el lead editor a finalizar la serie y es el que defendería la visión total de la serie ese sería el showrunner en la tradición en lo que ha ido pasando internacionalmente cuando este formato se ha ido contaminando tratando de exportar hacia otras partes del mundo la realidad es que los estoy seguro que esto te hace más sentido por las realidades del cine independiente en Latinoamérica y en Europa es más común que un showrunner venga de ser director que de ser guionista como en el mundo gringo eso no es no es necesariamente bueno o malo creo que son diferentes aptitudes de nuevo también es es un trabajo que tiene diferentes aptitudes y creo que se está formando en Latinoamérica yo no te diría que todavía existe a veces queremos darle ese título pero también es por una cuestión de de generar jerarquía y tener claro quién tiene la última palabra pero sigue siendo un un evento mucho más este colaborativo yo veo mucho a los directores trabajando tratando de de querer hacer que sus capítulos sean suyos entonces siempre tratar siempre hay un mayor estira y afloje de lo que existe en en las series de Estados Unidos cuando hay un showrunner porque en una serie de Estados Unidos el director casi casi es es como se dice un hire icon un mercenario que llega filma dirige de la manera que le dijo el showrunner que tenía que dirigir y se va sí sí porque vos ves uniformidad vos ves que los directores cambian pero sentís la uniformidad de la serie y eso es responsabilidad del showrunner exactamente aunque también existen estos outliners como tienes este como Game of Thrones por ejemplo que era muy famoso porque los dos showrunners que eran productores también que eran y guionistas eran en ese tamaño los famosísimos dos productores de de Game of Thrones ellos le daban mucha libertad a los directores y tenían a sus cuatro directores principales que les gustaba cómo dirigían y les daban específicos capítulos porque les gustaba ese estilo que tenían para esos capítulos esa también es una lógica que puede funcionar de nuevo que por eso me gusta hacer ese paralelismo entre el showrunner lo que es el showrunner para la parte creativa es el postproductor para mí en la parte de la postproducción porque de nuevo a veces necesitas esa figura que pueda englobar a todos que pueda ver a todos y decir esta persona me funciona aquí esta persona me funciona acá pero tiene que tener esa visión y tiene que tener esa posibilidad de sentarse a platicar con el productor y decirle perdón necesitamos más dinero y no es capricho no es de que me haya salido algo caro es de que la serie lo necesita y lo necesitamos y justificarlo bien y tener ese tipo de conversaciones y tener ese tipo de decisiones porque obviamente si es un puesto más abajo si es una persona que no está metida de la manera correcta en el presupuesto siempre va a salir este me está pidiendo más dinero porque todo el mundo quiere más dinero y todo el mundo quiere más tiempo sin tener una buena justificación y si la hay hay que argumentarla hay que formarla es este es complejo y es complejo se comprende que el formato de serie para plataformas está exigiendo nuevos roles ¿no? es es un formato que además vino para quedarse no es una moda digamos creo que a partir de ya McKee Robert McKee ya hablaba del futuro ¿no? proyectado un poco en la serie ¿no? esto no es nada nuevo pero bueno se impuso fuertemente con el advenimiento de las plataformas y la popularidad que ganaron y ya prácticamente es imposible no pensar en cuáles son los estrenos de las plataformas ¿no? uno ya busca la cartelera en la plataforma y no ya en el periódico ¿no? como antes hacíamos buscábamos en el periódico qué película se estrenaba y íbamos al cine y comprábamos las entradas con descuento en alguna cartelera en Buenos Aires bueno Santiago ya te habían cambiado la película porque ya había pasado este porque claro había que ir a verla en la Argentina había que ir a verla los jueves porque después después iba deteriorando la copia de sala y cada vez la veías con más saltos más manchas más rayones así que hasta escenas cortadas eso me llegó a tocar a mí hasta escenas cortadas no hay películas que no descubrí que les faltaba escenas hasta después de que las vi en DVD pero sí bueno Santiago te agradezco muchísimo de esta charla amena que tuvimos porque además es muy aclaratoria sobre cómo graficar mentalmente estos nuevos roles que como vos bien dijiste en Estados Unidos son muy comunes pero tal vez en los mercados de Latinoamérica y Panamérica nos cuesta todavía comprender estas nuevas jerarquías para nosotros y se agradece muchísimo esta charla desde tu experiencia desde tu gran experiencia en producciones de series no muchas gracias Edi al contrario gracias por la plática yo lo único que te agregaría ahí y que creo que es importante me gustaría que los productores siempre tengan en mente es que a pesar de que esto viene si es el punto de referencia es el formato gringo no queremos imponer un formato gringo la idea es desarrollar uno que funcione para Latinoamérica entonces esos puestos se están creando se están desarrollando y hay que buscar la mejor manera que nos funcione en nuestra en nuestra lógica y en nuestra manera de trabajar y que le podamos aportar algo también a ese formato porque no es perfecto no es perfecto hay muchas cosas que luego se salen se salen de sus carriles salen de la mano y hay que encontrar cómo explotar ese talento innato que tenemos local no es repetir lo que está bien porque no es que algo está bien sino que bueno es comprender que sí es importante tener jerarquías y conciencia en estos roles pero después darle la impronta que le podemos dar nosotros con nuestras propias idiosincrasias y nuestros talentos exacto bueno Santi muchas gracias por esta entrevista te dejo trabajando porque sé que sos un trabajador compulsivo estás trabajando todo el tiempo y bueno saludos a todos gracias por por escucharnos y bueno nos vemos en la próxima entrevista acá en el atelier chau muchas gracias hasta luego